Primera 3-0 la derrota del líder en campo del colista del Toledo de Sánchez Duque El 1-0 para David Le gana la partida a Velasco Está muy mala la defensa Horrible, no está mal, no horrible El defensa que se traga primero el balón largo Mira el córner, mira el córner este, mira No lo coge nadie Increíble Este va en torre El torneo no puede estar persacado, eh Pero el gol Son regalos que no se pueden permitir en un líder, eh Y claro, aquí ya pues Y ya en el descuento con el Salamanca volcado Llegó el 3-0 de Miguel Ángel Todavía tiene crédito, por supuesto, el Salamanca Pero que tenga cuidado Próximo partido Salamanca merece